Noblemore, una armadura, dos fuertes enemigos. Los bandidos de Bornam se preparan en la mina de lava. ¡Al ataque! No tenéis ninguna oportunidad contra nuestro ariete de fuego. ¡Estáis rodeados! La fortaleza móvil, el último invento de Noblemore. ¿Quién ganará la batalla? Noblemore contra los bandidos de Bornam de Playmobil.